Ay que envidia Nooo, estoy con los cabros mamá Estoy con los cabros Tranquilo, 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 no es necesario llegar a la violencia Estoy con los cabros Estoy con los cabros Estoy con los cabros Lo mismo Es más bonito No, pero es más bonito ¿Tiene avatares? ¿La abriste? Ah, es bombiro chido Es lo mismo, pero más bonito Multiplayer A ver Oh, exactamente lo mismo Pero Es incluso más customizable El mono Si, pues A ver Pucha, tengo que recortar cargar el celular Como que la pantalla de carga es la misma, creo No me corre el sketchful Demasiado bueno gráfico Ya, ahí está, ahí está Oh, voy a descantear para las tablets igual así Oh, que buena Para eso traigo mi tablet Para eso traigo mi tablet de dibujo Escuchalo Lo puse Medio tiempo Murió a los clavos El medio pico El medio pico Puta Ah No, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Oh, es que lo asqueroso Que esta mierda No me acuerdo Oh, perdón Ya lo dibujaste Alex Lo que tenemos que adivinar Es una persona Es una persona Que Que A ver Un artista Un artista Un artista Un artista No me acuerdo Un artista Un artista Buena 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 Piedra Piedra Oh, mierda Stone 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 Aaaa Que weas Trujillo Como lo viene el solto Un hombre oculto, el Trujillo Puedo, que versión de la wea que el conseguí Que wea weonado Es como wea al tuba Pero, wea no hizo un tipo Ah, Adele, mira la wea que se ve a weonado Tenis razon Tengo literal en mi cuenta, Ruth, un peso Un peso Un peso Que esta wea, bro, usted Es un personaje de los Jovenes Titanes Puta Cyborg, ¿o no? ¿Cómo te lo escribes del ano? ¿Cómo se escribes? ¿Cómo se escribes? Ni te lo escribes del Cyborg ¿Cómo? Oh Se escribes del oye, ganaste, que rabia Oh, que era con... ¿Con y latín? ¿Qué hace? Esta wea, como que espada is close ¿Espada? No, porque esto es un país Ah, chufame el pico Esto es un país Ah, que ni un wea, a ver Ya, la wea rebusca Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Que esta mierda, we, como un gato con el sarto Tiene algo así, cocho mierda ese gato jajajajajajajajajajjaja Puta, eso lo hice mal Tiene tetas que ese gato Ya, no, no se supone que sea Un gato huatón No, se supone que tiene que ser lo contrario Es un York Como es lo contrario זajajaja ¿Es asquerosa? ¿Es un guantario? Lo contrario está como una hueá... ...repumnante, así asquerosa ¿Qué es lo contrario? ¿Cómo? Un gatito bueno, un gatito... ¿Un gatito? Un gatito... Un gatito bonito, yo que no sé, wey No, no... Un gatito... ¿Eh? ¡Gatito! ¡Gatito! ¿Gatito? ¿Gatito? ¿Es un adjetivo? No, 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 no ¿Llegó el papurri? ¡Pura! ¡Es un peor! ¡No mierda, el dibujo no me dice nada! ¡Es un gatito! ¡Adorable! ¡Es un gatito! ¡Es un gatito! ¡No! ¡Gané, me los culé! ¡Mira! ¡Te doblé en puntos, Perkins! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!